Noticias y Opinión Como usted ha dicho es voluntad del señor gobernador que los trámites del pasaporte se hagan en el departamento del Caquetá mediante un aplicativo que tiene creación de parte de la oficina del STIC junto con Nexura y con el Banco de Occidente. Nosotros terminamos ya la parte técnica de la herramienta y en los días en que ha estado funcionando hemos tenido absoluto éxito. Pero absoluto éxito en el sentido de que también nos ha dado algunas pautas de unas modificaciones que debemos hacerle a la plataforma y que se están haciendo mediante la intervención de especialistas que hemos contratado para ese fin. Es decir que ha habido funcionamiento normal, la gente ha podido hacer los trámites correspondientes. Sí, desde un inicio dijimos que la plataforma iba a tener dos etapas. Una con pago diferido de la estampilla en el Caquetá que es de 84 mil pesos y del dinero que paga a la Cancillería. En la Cancillería se utilizan todos los bancos. En el pago de la tesorería, un ajuste que estamos haciendo es que la plataforma haga todos los trámites de la contabilidad que exige el manual de contabilidad del departamento del Caquetá y en ese ajuste es que estamos. Y otro ajuste es que la plataforma debe ser completa, es decir, como lo que llaman técnicamente una pasarela de pagos y es que no solamente se pueda pagar vía digital los 84 mil pesos de la gobernación, sino también los de la Cancillería. Entonces estamos en esos ajustes. Hoy mismo la gente está volviendo al manual de venir a la oficina a hacer la cita, pero en unos 20 días, a partir de hoy, podemos otra vez montar la plataforma y que ya quede completa. Es decir, con la contabilización de los dineros al gobierno departamental de una parte, que es una parte técnica de finanzas públicas. Y lo segundo, que es que la plataforma tenga una pasarela completa de pagos. Es decir, que dentro de esos ajustes, pues las personas han aprovechado para hacer el trámite ya manera de presencial. No, venga, voy a decirle en fechas y en cifras. El 18 se montó la plataforma y notamos que abríamos a las 8 de la mañana y a las 8 y 15 ya estaban completos los cupos del día. Hicimos unos ajustes para hacerlo semanal y en una sola semana entraron 800 personas a la plataforma, haciendo como digamos que un caos en la misma porque se colapsó. Bueno, esos ajustes son los que estamos haciendo. Es decir, nunca nada es perfecto en el primer día. Encontramos que sí había algunas cosas que vamos a ajustar, como la contabilidad, para que el departamento pueda también reportar a la DIAN esos ingresos, que es lo que nos decían en Tejorería, y la bajamos del servicio. Es decir, en este instante las personas no pueden entrar a la plataforma, pero en 20 días no solamente van a poder entrar, sino que la pasarela de pagos va a estar completa y la contabilidad del departamento del Caquetá también va a estar completa. La plataforma en 20 días, estamos hoy a 7, a 8, en final de mes. Es decir, cuando estemos marcando los últimos 5 días del mes, tenemos la plataforma montada de nuevo. Doctor Arley Enrique Gutiérrez, director de la STI del departamento del Caquetá, Muchas gracias por atenderlo del ente regional y hacernos claridad de cómo se viene trabajando con la implementación de la plataforma Gerichap. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, Noticias y Opinión. Forjar, dobladora y cortadora. Una empresa caqueteña que nace para generar progreso y empleo en el Caquetá, con la garantía de un excelente servicio, precisión y cumplimiento. Nuestro personal es altamente capacitado. Contamos con la última tecnología para mayor eficiencia en nuestro trabajo. Conozca más de nuestros servicios. Contáctenos o visítenos para tener el gusto de atenderle. Forjar, dobladora y cortadora.